...a Brasil porque las autoridades han declarado epidemia de dengue. Hay un gran aumento de casos de esta enfermedad que está generando preocupación en todo el mundo a partir de la llegada del fenómeno. El niño, han aumentado los casos en diferentes partes del mundo y Brasil es uno de los países más afectados. Es por esto que el gobernador del estado, Claudio Castro, anunció la declaración de epidemia de dengue en medio de la ola de casos en todo Brasil. Dijo, es una acción importante para trabajar con más tranquilidad y garantizar que no le falte nada a la población. Esto fue parte de lo que declaró el gobernador de Río de Janeiro. Dijo, una epidemia de dengue. Dijo, esto destacó en medio de un fuerte brote de la enfermedad que afecta también a otras regiones de Brasil. Dijo, hemos decidido decretar una epidemia de dengue, lo cual es una acción importante para trabajar con más tranquilidad. También para garantizar que no le falte nada a la población. Esto es parte de lo que hablaba con los periodistas comunicándonos esta decisión. Según los datos oficiales, tenemos que decir que el estado de Río de Janeiro registró en lo que va de este año cuatro muertes y cerca de 50.000 casos de dengue, una cifra que ya ha superado los 22.795 casos comprobados a lo largo de todo 2023. En todo el país, los casos se aproximan a los 700.000, con 122 muertes ya confirmadas y otras bajo investigación. Frente a esta situación, también el Ministerio de Salud indicó que iba a dar inicio a una campaña de inmunización con la vacuna Kudenga, fabricada por el laboratorio japonés Takeda. Sin embargo, por la escasez del producto, tan solo se tiene previsto vacunar este año a unos 3 millones de menores de entre 10 y 14 años. ¡Gracias!